Los chiquitos a veces tiran todo, ¿eh? ¿Por qué no? ¡Llamen a Max! ¡Llamen a Max! ¡Dale! ¡Vení Max! ¡Vení Max! ¡Vení Max! ¡Max! 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 ¡Vení! Para mí no ve, tiene los ojos chiquitos también. ¡Vení! ¡Vení Max! ¿No ve de lejos? ¿O sí ve de lejos? ¡Max! ¡Vení! ¡Vení Max! ¡Max! En realidad no tiene... ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene los ojos grandes. Sí, claro. O sea, por cómo es la cabecita. ¡Max! ¡Vení! Igual no es que a ojos más grandes ve mejor, ¿eh? ¡No, no! ¡No tiene que ver! ¡Vamos! ¡Mirá Max! ¡Vení! 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 ¡Dale! ¡No quiere! ¡A ver! ¡No quiere! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡No! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡El aplauso grande lo ama ella! ¡No quiso! ¡Merced se toca acá! ¡No puede! ¡Se vuelve loca! ¡Hace calor! ¡Emociona! ¡Emociona qué! ¡Qué! ¿En serio? ¡¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Hace cuánto lo tenés? Desde bebé. ¿Desde bebé? Y te emociona él. Por eso viniste para acá, para verlo en la tele. Sí, sí. Bueno. Está bien. Está bien. Está muy bien. Está muy bien. No, al revés. No, al contrario. Un aplauso grande para ella. Gracias por jugar. Genial. Ahí está. No, es que en la familia te pasa que te...